samar pues en el día de hoy vamos a conectar con la vibración de la sonrisa porque en celestial yoga es muy importante que conectes con tu sonrisa interior de hecho casi casi es el asana más importante que practicamos cuando vienes a una clase de celestial yoga es normal que un profesor te pida que sonrías y enseñes sus dientes y resulta curioso el darte cuenta de que a muchas personas les cuesta sonreír están tan imbuidas por todas sus situaciones por su estrés por sus presiones externas que han olvidado de conectar con su sonrisa interna y hacen todo desde otras expresiones entonces desde celestial yoga recuperamos el hacer desde la sonrisa para para que todo sea hacerlo de una forma placentera hacer las cosas porque no es lo mismo hacer una clase de yoga serio muy serio casi enfadado a veces como hacer una clase yoga desde la sonrisa interna la perspectiva es totalmente diferente verdad mayú que puedes aportar tú aquí también en este tema es recordar también que la sonrisa es una vibración entonces en el momento en que tú empiezas a sonreír automáticamente es que automáticamente empiezas a entrar en otra vibración empiezas a elevar tu vibración y eso es tan importante también porque llega un momento en que cuando estás sonriendo te cambia el humor te cambia te cambian hasta los pensamientos llegan a ti y que y que tú vas a reflejar también entonces sonríe sonríe para ti sonríe para los demás porque imagínate cuando vas andando por la calle y ves a una persona sonriendo a que te te da otra alegría en el cuerpo es como oye me has dado alegría pues cuando practicas tus clases y tú sonríes a todo tu cuerpo a todos tus órganos le llega esa sonrisa y cuando esa sonrisa llega la vibración de cada órgano hace y se abre y se abre y se abre no entonces por eso la importancia de esa sonrisa y como bien ha dicho consuelo antes es el primer asana de celestial yoga sonríe y de verdad que te invito ahora mismo simplemente a que lo hagas al principio quizás te puedas sentir un poco tonta diciendo que hago yo aquí sonriéndole a nada pero cuando entras en como hemos dicho no celestial yoga es muy sutil y cuando entras en esa sutileza de repente es que notas que todo todo empieza a sonreír además notas que tu energía empieza a ser así y se convierte en una gran sonrisa y cuando termina es como wow que bien me siento que demasiado que es esto no entonces practicarlo y ya veréis el cambio eso es aquí os dejamos con este consejo en el día de hoy un abrazo cuidaros hasta luego